¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Estoy bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Espero que los papitos también estén muy bien. Hoy vamos a trabajar el curso de Ciencia y Tecnología. Vamos a continuar la clase que nos quedamos, que es Los Sentidos. Esta es la parte 2 de Los Sentidos. ¿Cuál es el propósito? Exploramos si observamos objetos de nuestro entorno, haciendo uso de nuestros sentidos. Bien, ya hemos visto el sentido de la vista y el sentido del olfato, ¿verdad? Hemos visto la clase anterior, habíamos dicho que gracias a nuestros ojitos, al sentido de la vista, podemos ver, ¿verdad? Podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor. Podemos diferenciar, gracias a este sentido, las formas, los colores, ¿verdad? Y también vimos el sentido del olfato, ¿verdad? Que su órgano es la nariz. Gracias a la nariz, nosotros podemos sentir los diferentes olores, que podemos entrar a casita o estar en la sala y sentir el olor de la comida que está preparando mamá, ¿verdad? Bien, podemos sentir el olor de los perfumes, de las colonias, de las flores. Tenemos olores agradables, tenemos olores desagradables. Eso fue lo que hemos visto la clase pasada. Bien, ahora vamos a ver el sentido del oído. El sentido del oído es gracias a... Muy bien, lo podemos ver en la imagen. Gracias al oído. ¡Excelente! Entonces, con el oído, ¿qué podemos hacer? Podemos escuchar, podemos oír, podemos diferenciar los tipos de sonidos también, ¿no? Podemos diferenciar si es una cuestión de música, si es una canción, una balada, un merengue, una salsa, ¿no? Gracias a nuestro oído. Muy bien. Acá tenemos la imagen de un oído, como les estaba diciendo. Podemos escuchar diferentes tipos de instrumentos musicales. Podemos escuchar una bocina, la alarma, ¿verdad? En las mañanas, quizás, del celular de mamá o simplemente de un reloj. Cuando alguien toca un pito. Cuando, por ejemplo, la policía pasa por casa y empieza a decir, no salir de casa, no salir de casa. Recuerde que el toque de qué es de esas ocho de la noche, ¿verdad? Y eso podemos escuchar. Muy bien. A ver, acá tenemos... Les estaba explicando hace un rato sobre los tipos de sonido, ¿verdad? Tenemos sonidos fuertes y los sonidos débiles. Acá hay un niño que se está tapando el oído. Y es que a veces hay sonidos demasiado fuertes. Tenemos, por ejemplo, el sonido de un tambor. ¿Cómo es un tambor? Y es fuerte. ¡Bum, bum, bum, bum! Bien. Tenemos el sonido de una trompeta. De una trompeta también es... Es muy fuerte, ¿verdad? El sonido de la alarma en las mañanas. ¡Ay! A veces es determinante. ¡Ay! Porque tú quieres dormir más y escuchas el ruido. Escuchas el ruido de la alarma muy, muy fuerte. Tenemos el sonido del ambulante. ¿Cómo suena el ambulante? No me sale. Bien. El sonido de la ambulancia también es muy fuerte. Lo escuchamos cuando estamos en casita. Lo escuchamos y ya sabemos qué pasó. Ahora lo podemos escuchar también a lo lejos, a lo lejos. Y el sonido de la música. Cuando ponen la música con demasiado volumen. Y a veces suenan tus cosas. ¡Bum, bum! Suena un sonido así. ¡Bum! Que estremece toda la casa, pero la mueve. Esos son los sonidos fuertes. Claro que hay más. Tenemos muchos más sonidos fuertes. Por ejemplo, de los truenos. Del cielo que no lo vemos acá, pero en otros lugares de nuestro país. Sí, hay rayos, hay truenos. Suena demasiado fuerte. Que a veces nos dejan dormir. Bien. Ahora escuchemos los sonidos. Ahora escuchemos los sonidos.